Dame un lugar mejor Dame tu estrella al sol Dame un lugar de amor Hoy siento el fuego en vos Dame un lugar para entender ¿Dónde van tus ojos otra vez? Dame un lugar para volver Cuando el viento empiece a despertar El cielo no sabe a dónde voy En la espera del tiempo Tu amor dilucha el sol Para cantarte estoy Dame un lugar para entender ¿Dónde van tus ojos otra vez? Dame un lugar para volver Cuando el viento empiece a despertar Dame un lugar para volver Dame un lugar para attendant Dame un lugar que me ha 이렇게 Dame un lugar sea Dame un lugar para ver Empezar a despertar Dame un lugar paraume Dame un lugar para seguro Dame un lugar paraouter Dame un lugar para 있으 Score Dame un lugar sea Dame un lugar paraлекс Dame un lugar para snares Dame un lugar para inac glasses Gracias por ver el video.